Tiene que haber un gran despertar. ¿Cuál es tu opinión teológicamente hablando? Yo creo que esa es una gran realidad. Yo creo que el mundo, el mundo clama por ese despertar. Yo creo que el problema ha sido que nos hemos despertado en ocasiones, pero no nos hemos levantado. Eso. Hay dos cosas muy diferentes. Uno puede despertar, a usted los amaquean en la cama, usted despierta, pero se puede quedar todo el día acostado. O sea, el gran dilema, el gran conflicto ha sido hasta qué punto la iglesia se levanta. Yo parto la premisa de que la iglesia no está dormida, hay una iglesia despierta. El gran problema ha sido ese. ¿Cómo despiertos hemos estado en la cama, sin ejecutar lo que nos toca hacer? Yo creo que hay un llamado a una iglesia proactiva en todos los sectores, a un despertar real. Vuelvo atrás un poquito, en el día de hoy, hablaba con un pastor y decía, hay que volver a adaptar. Ahí está el secreto. Nuestra gente, nuestra gente no está orando, nuestra gente ha perdido. Así dice el Señor real de esos cultos de oración, de intercesión. O sea, la iglesia tiene que despertar y levantarse a esa realidad. O sea, yo creo que las cosas que hemos logrado son maravillosas. Todo este sistema, toda la tecnología, todo lo que podamos lograr para Dios es lindo. Pero yo creo que hasta cierto punto eso ha anestesiado a mucha gente a ir detrás de eso y no darse cuenta que el verdadero evangelio está en la iglesia, está en el altar, en la confraternidad. O sea, ¿qué le estamos dando a nuestra gente? ¿Qué saben nuestros hijos? ¿Qué sabe la nueva generación? A mí me obligaban a aprenderme de estos bíblicos. No, y el día de las damas, yo me acuerdo, había que vestirse de blanco y el texto. Sí. Yo me acuerdo. Esa vida de oración, de ayuno, de búsqueda y demás. Hablaba con Nisi. Vigilias que a uno no le importaba cuando salía. Nos formó, nos apasionó, nos hizo... Todavía somos lo que somos por esa vida. Exacto. Yo digo que por lo menos la generación de nosotros tuvo, quizás muchos en un momento no lo entendían, qué fuerte, qué difícil, qué tiempo vivimos, pero fue un tiempo que nos apasionó. Nos enseñaron a apasionarnos por Dios. Y siempre yo, por lo menos en mi carácter personal de nuestra familia, siempre nosotros libramos nuestras batallas de rodillas. Yo no aprendí otra cosa en mi casa que no fuera ver a mis papás de rodillas. Momentos difíciles de rodillas, momentos bellos de rodillas. Y creo que esa es la arma más poderosa que a mucha gente se le está escapando. Y que creo que si la hemos descuidado un poco, hay que volver a retomar, porque creo que es la única manera de ver cosas extraordinarias, de ver milagros, de ver un mundo cambiante. Echarle leña al fuego. Exacto. A través de la oración. Y de ver promesas contestadas. O sea, que a veces queremos que el pastor abre por mí, el evangelista abre por mí, y usted haga su parte, tiene que orar. Es como si el papi decía, me estás diciendo, come por mí, come por mí, y tú, ¿cuándo vas a comer? O sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros como familia, y hablo ahora a la familia, mamá, papá, a enfatizar en eso en nuestros niños en la oración. La oración es vital para poder sobrevivir en este tiempo que estamos viviendo. Es necesario, apóstol, de esa transición espiritual a las nuevas generaciones. Amén. Nuestros hijos, yo tengo que insistir en esto, yo siempre llevo una campaña con esto. Nuestros hijos, ¿qué están aprendiendo otros hijos? Lo que ven. A mí. ¿Cuál es el modelaje que ellos tienen? A mí mi papá me tomaba, me sentaba en el altar, escucha palabras, escucha cánticos, escucha administración. Hoy en día es más fácil tener un celular, un iPad, un niño, y a veces no estoy acá, y el niño no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, eso ha ido debilitando los muros de la ciudad. Amén. Así es. Ha ido debilitando y ha creado una estructura que simplemente gira alrededor de un cántico, de algo lindo, de una emoción. Entonces, yo creo que ese levantamiento es lo que hace falta. Amén. La palabra de Dios dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, y que Escritura conoce la gente, de su interior correrán ríos de agua, viven otras palabras. Y si no la conoces. Si no la conoces. ¿Qué río corre? No tiene río, no tiene río. Por eso hay tanta gente que de buenas a primeras tú los ves apartados, o que viven no sé cómo, no tienen una vida exitosa. Yo creo firmemente que cuando nosotros estamos en Cristo, aunque vengan pruebas, nosotros seguimos en éxito. Amén. Porque estamos confiados que Dios está con nosotros. Y donde no hay oración, no hay revelación. Ah, exacto. Por eso es que usted va a ver, estamos viendo tanta, porque usted es una expresión boricua, tantas mogollas en el último tiempo, y tantas cosas, y tantas interpretaciones, y verdad, y entonces, pero es esa falta de esa intimidad con Dios. Amén. Por eso hay gente corriendo a tantas fuentes. Y se van de sus iglesias, pierden, se van a buscar pozos donde existen unas que no tienen agua. Que no retienen agua. Que no la retienen. Que es cuestión de... Son como espuma, de momento. Sí, a eso tú le das un tiempito y tú vas a ver lo que sale de ahí. Exactamente. Esa es la realidad. Eso ha sido, cíclicamente, eso siempre ha aparecido. Se repite. Se repite. Entonces aparecen los que se autoyaman, los que ellos mismos se dan un título, los que todo el mundo corre detrás de ellos, los del momento. Los de moda, los de moda. A los de moda, a los pegados. Y mire, eso usted tiene que caerse en su carril ahí. A Cristo, a Cristo. Blanco de la soberana vocación es Cristo, mirándolo a él. Eso es, eso es. Y deja que corra. Cuando tú vengas a ver, te vas a dar cuenta que, el mundo pasa y es un deseo, pero es que hace la voluntad de Dios. Por eso es la oración, la oración, la relación con Dios. La oración. A volver al altar. Yo me gozo porque los lujos...